Tenemos visitas, distintas asociaciones, federaciones que desfilan por aquí, por la pantalla de Canal Jove4 y por supuesto del Mundo D. Y en este caso nos visita la Asociación Cordobesa de Animación Deportiva, la presentamos a ellos. Así es. Está sentada, lista, preparada para charlar con nosotros a Laura Perotti, Secretaria de Prensa. Así es. De esta asociación, ¿cómo estás Laura? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ustedes y a la Confederación de Deportes de la provincia. Bueno, en el verano tuvimos a la asociación aquí con nosotros, que nos estaban contando y nos contaron sobre la cantidad de eventos que se vendrían para este año. También participación cordobesa a nivel internacional, específicamente también en los Estados Unidos. Y bueno, contarnos un poquito Laura, qué ha pasado este primer semestre del año, si ha podido cumplir con los objetivos planteados por parte de la asociación y también lo que vendrá para la segunda parte, ¿no? O lo que ya estamos viendo en la segunda parte. Así es. A principio de año lo que se hace es siempre las decisiones se toman desde el Mundial, que es en abril, todos los años en Estados Unidos, en Disney. Una vez más tuvimos participación cordobesa, los chicos del Club Instituto, el Team Gloriosos, participaron como selección nacional. El resultado fue bueno, se esperaba un poco más, pero siempre cuesta. Tengamos en cuenta que todos los deportistas de Córdoba y de nuestro país en este deporte, además de entrenar, trabajan, estudian en muchos casos. Y participaron también en el Mundial de Clubes y quedaron de 450 países dentro de los 50 mejores. O sea que el desempeño fue bueno en ese nivel. Eso fue en el mes de abril y de ahí en adelante se empezó a trabajar en capacitaciones el resto de los meses. Estuvimos en Buenos Aires capacitando gente desde la asociación en Santa Fe. Y ahora hace poquito, hace unas semanas, estuvo Robert Torres, que son las imágenes que están viendo, acá en el Colegio García Ford. Se hizo un cheer camp, que es un campamento de asistencia técnica que asisten entrenadores y alumnos. Y se practican técnicas, se corrigen todas las técnicas desde los niveles básicos a los más elevados. De hecho tuvimos la posibilidad de charlar con él, tuvimos una nota sobre esta clínica que se dio. Contanos un poquito a nivel nacional, ¿cómo ves el desarrollo de esta disciplina? Es muy difícil porque el cheerleading es un deporte nuevo en nuestro país y obviamente el apoyo es desde los deportistas y las familias sobre todo. Cuando decimos nuevo, ¿cuántos años? Y el Poderismo tiene ocho años en Argentina y hace seis que se está trabajando desde la asociación. Claro. Florencia, y algo también que está muy bueno y que lo volvemos a remarcar porque lo habíamos remarcado con Federico, no recuerdo de apellido. No, de Miliano. Miliano, Miliano, que es integrante del equipo de instituto. Desterrar un poco este mito de que es una actividad únicamente para mujeres. Es muy importante también el rol del hombre, ¿no? Y que los caballeros también se pueden insertar. Mira, hay todo un mito detrás del cheer que es un deporte de mujeres y realmente este deporte lo empezaron los hombres. Es un deporte que nace en Estados Unidos y nace en los hombres que estaban en el ejército cuando se van a la guerra. Recién ahí las mujeres toman el rol de los hombres, así que empezó siendo pura y exclusivamente de hombres. Claro. Y una característica súper importante del deporte es que es 100% inclusivo porque lo practican nenes y nenas desde tres años, sin límite de edad. O sea, varones, mujeres, hay también categoría de capacidades diferentes. O sea, que es súper inclusivo y todos tienen su lugar. A ver, las personas más grandotas, las más flaquitas, altos, todos tienen un espacio y todos pueden, en alguna parte de la rutina, mostrar sus capacidades. Laura, en Estados Unidos esto es una institución, lleva muchísimos años. En Argentina, ¿qué es lo que caracteriza a esta actividad? ¿Hay un toque argentino? Nosotros trabajamos siempre desde la asociación y desde los entrenadores tratan de cuando viajan al mundial llevar su toque. Las primeras coreos se llevó tango, la segunda coreo se llevó un poco de rock nacional y realmente eso gusta porque meter dentro de un deporte que no es originario de acá, un toque de folclore argentino, por así decirlo, tiene su peso. Pero lo que caracteriza acá es que estamos trabajando mucho sobre el compañerismo y la unión de los deportistas. Bien. En cuanto a torneos, vos decís que son meses de capacitación, pero ¿hay algo interno aquí en Córdoba, en la provincia, en el país? Se viene un torneo muy, muy grande que es el torneo Chiropen, es un torneo privado que el año pasado tuvo unos 450 atletas de Chile y Argentina, de diferentes provincias. Este año ya están confirmados tres equipos de Chile, estamos esperando la confirmación de Ecuador y bueno, de Argentina viene gente de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Mendoza. Aquí en Córdoba, ¿no? Y es aquí en Córdoba, en el club instituto se hace. Qué buena noticia, la verdad. Es el sábado 26 de septiembre, vienen jueces de Chile también a estar en la mesa de jueces del torneo y el 27, que es el domingo, se hace una jornada técnica, pero también compartir todo el aspecto técnico y todo lo que se hace. Claro. ¿Cómo es la rutina? Una rutina está compuesta por dos minutos y medio, que al compás de la música se realizan gimnasias, es decir, destrezas verticales, medialunas, mortales, todo eso. Un tipo de cosas, baile, tiene una parte de baile, elevaciones, que es cuando las personas suben arriba de las otras, lanzadas, que es cuando ustedes habrán visto que tiran a las chicas al aire. Sí. Y un cántico, que es una parte en la que se anima al público, se incita a que el público anime al equipo y le dé esfuerzo. Claro. Laura, te preguntamos también, aparte de tu rol, porque vos sos jueza, ¿cómo se puntúa, qué se ve, cuál es la visión de un juez ante un evento de este tipo como es del Chile, no? Bueno, cada aspecto, cada elemento de la rutina tiene su parte en la tabla donde se arman los puntajes. Lo que se mira es la técnica, principalmente cada ejercicio, te imaginarás que levantar una persona arriba de otra, si no tiene su técnica, es lesionante. Claro. Así que, bueno, la técnica, cuántas personas están abajo, la altura en la que se levanta la gente, el baile, la actitud deportiva, si la rutina atrae al público, tiene, digamos, un poco de todo. ¿Cómo lo ves a esta disciplina a nivel clubes en Córdoba? Bueno, el club más grande, sin lugar a dudas, que fue uno de los que empezó, es el Club Instituto. Tiene casi 200 alumnos practicando la actividad desde 4 años hasta 35, te diría que hay algunos. Tiene unos 7 equipos en este momento, el año pasado el Instituto viajó y compitió a nivel internacional en Chile. Este año están planeando volver a hacerlo. También este Club Comunicaciones Córdoba, que también tiene dos equipos con un muy buen número. Se realiza también en escuelas, la Escuela García Fores 1, Club Rieles también tiene el deporte. Hay escuelas de danza, como la Escuela de Danza Gabriel Ludueñas. El Club Alas de Córdoba también tiene el deporte. En Río Ceballos también se practica y estamos llevándolo a Cosquín. Ah, bueno, se está saliendo de lo que es, de los límites de la capital, digamos que también está muy bueno que otras ciudades de la provincia también se puedan empezar a insertar. Preguntar también un poco, yo quiero comenzar, ¿puedo a mi edad? Yo tengo 29 años, por ejemplo, porque hay mucha gente capaz, como actividad física le llama, le gusta. ¿Puede insertarme o es fundamental capaz comenzar en los primeros años de la adolescencia, por ejemplo? Lo ideal sería empezar, digamos, con iniciación, pero ¿qué pasa? Como es un deporte que, como te digo, es inclusivo, cada uno tiene su lugar. Vos a tu edad, por ejemplo, algo podrías hacer, por ejemplo, estar de atrás de spotter, siempre las capacidades de uno se van a, vas encontrando tu lugar en la rutina. Claro, totalmente. Y como decías que es inclusivo, bueno, danos la dirección, alguna vía de contacto para que la gente que a lo mejor está escuchando y se ve motivada a participar pueda llegarse, recabar información. Bueno, nosotros desde la asociación trabajamos siempre, digamos, recomendando sedes, que nos preguntan siempre dónde puedo practicar. Pueden entrar en Facebook, Chir Córdoba, lo encuentran, esa es nuestra dirección. Y también una base de datos importante para la gente de las distintas provincias es la de la Federación Argentina de Poderismo y Animación, que tiene su web con sus sedes, www.chirarg.com.ar. Bueno, Laura, agradecerte que te hayas tomado estos minutos para venir a charlar un poquito con nosotros y, bueno, contarnos un poco de esta actividad que, bueno, va creciendo mucho aquí en Córdoba, ¿no? Muchísimo, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, nuevamente la Confederación de Deportes, que es la oportunidad que nos destaca y nos esperamos el torneo del 26 y el 27 para que conozcan más el de deporte y, como siempre, estén con nosotros. El Chir Open, ahí está. Laura Perotti nos visitó aquí en Mundo D, integrante de la Asociación Corbeza de Recreación Deportiva. Por supuesto, agradecimiento a la Confederación de Deportes de la Provincia, que todos los jueves nos trae aquí distintas federaciones y asociaciones. Un placer escuchar de distintas disciplinas, como todos los jueves. Sí, pausa.